¡Vamos! 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 ¿Qué significaba el Juego de Pascua? ¿Qué es el Juego de Pascua? El Juego de Pascua relleno con comida es una tradición gastronómica de la fiesta de Pascua. En otra cultura es el símbolo de la prosperidad y fertilidad y en parte representa el inicio del nuevo ciclo. Se regala huevos como símbolo de prosperidad y fertilidad. ¡Vamos! 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 CH01 De colegios comerciales de Pandira O.N.H.